Continuamos con Pokémon Cristal, y si se preguntan dónde estoy, estoy en... A ver... Si sale mensaje, esperen... En Ciudad Verde... Bien, ahí está... Estamos en la Ruta 22... Aquí fue mierdaaaad, no me jodas... ¡Noooooo! Pero tío... Aquí fu... Fue donde... Vino Rojo... Para ir a la Calle Victoria... Pero ahora... Nosotros nos dirigimos a un nuevo lugar... Acá salen Pokémon muy, pero muy interesantes... Nos sale hasta Rápidas... No me jodas tú... No me jodas tú... O sea, imagínense, nos sale Rápidas... Que Rápidas es la contraparte... De... De no sé quién... Jeje... Arbok... No podemos subir a ningún combate... No me jodas... No me jodas... No me jodas tú... me cago en la puta hago un ataque que pueda quitarte me encantó que nunca lucí y nunca tuviste una... una de mío así que... estamos en el monte plateado hay cosas muy pero muy interesantes acá y que pasó? que todos dicen que este lugar es muy peligroso y que pasó? que todos dicen que este lugar es muy peligroso a ver... ahí está a ver ahí está Mags Revivir Max Revivir Max Revivir Max Revivir ¿Hay alguien ahí? ¡Hostia puta! ¿Tú eres? Pero no puede ser ¡Es él! ¡El personaje legendario! Pero ya vamos a volver con él De momento quiero explorar todo Quiero cerrar mañana No, mentira No, estoy haciendo un chiste Quiero cerrar en la parte número 40 Mirad, mirad el nivel de los Pokémon encima Este nivel es... Es normal, no me jodas ¡Chupati lista! ¡Pum! Es el personaje legendario, no me jodas Es del que todos y todos hablaban La leyenda Madre mía, Ultra Ball A ver Vamos a buscar todos los ítems de este lugar Directo lo mejor hace No quiero esa mierda A ver ¡Mmm! ¡Mmm! Vuelve la unidad De puta madre Muy demas Se cura del centro Pokémon No, tío porque no tengo el equipo pokemon de momento para enfrentarme con él por eso quiero cerrarlo en la próxima parte épico vamos a cerrar así os acordáis a que os suena esto al combate entre Goku y Freezer si vamos a cerrar así hasta acá esta parte